¡Tú sabes, nuevo vlog! ¡Tú sabes! Maxi Mascarilla, Maxi Mascarilla. All fit full blanco. ¡Let's go! ¡Tú sabes! ¡Qué tetas! ¡Falta pecho! ¡Falta pecho! ¡Falta pecho! We're arriving at the spot. Marco, do you want to explain where are we going? We're going to Econos Road. Econos is a place where you can take photos and they have really sick spaces just for shooting or for whatever you want to do. So, let's check that shit. There's a lot of cool place with a lot of lighting, different colors. You'll see now, the place is sick. We're just arriving. See you there. ¡A que está mejor que listen en inglés! ¡Dale, Marc! ¡Transición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo! ¡Suscríbete al canal! ¡Yup! Gracias por ver el video. 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 Gracias.